Buenas tardes, vamos a hacer la pequeña entrevista del grupo de comerciantes que estamos aquí en desacuerdo con el organizador de la feria de aquí en el municipio, organizado por el señor Jonathan Estrado. Aquí nos encontramos con el señor, ¿cuál es su nombre? Carlos Mendoza. Señor Carlos, ¿de qué ciudad usted nos está visitando? La ciudad de Cuenca. ¿Y usted qué emprende, a qué se dedica usted? Yo comercio zapatos. Ya, dígame usted, ¿cuánto le cobraron aquí a usted el puesto? ¿Y de cuánto por cuánto? Aquí el puesto me cobró el señor Jonathan Estrada, me cobró 150 dólares los tres metros. ¿Tres por tres? De tres por tres, claro, exactamente. Ya, y en el transcurso que hemos venido ya vamos ya más de una semana, ¿verdad? De feria, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo ve la organización? ¿Si han vendido o nada? ¿Cómo se siente usted? La verdad, mal, porque en verdad no ha habido socialización en parte de la gente. Yo hoy en la mañana me fui a dar una vuelta por el centro, no hay un repunteo, perifoneo, ni nada. ¿Publicidad? Publicidad, exactamente, no hay publicidad, ni en medios, ni en radio, ni en nada. En verdad estamos mal porque nosotros hemos hecho una inversión para venir acá a la ciudad de Puyo y poder dar a los ciudadanos un mejor precio en nuestros productos, pero en realidad no ha habido acogida, en verdad ha estado mal. No ha habido una buena administración, claro, en la socialización, sobre todo para nosotros, los comerciantes. No hay gente, como ya ve, mire, no hay ya, hemos estado lunes, martes, miércoles, jueves, ahora viernes. No hay una sola persona aquí que se pueda vender, en verdad. Estamos mal, esperamos que aquí el día de hoy en la noche o en la mañana o mañana sábado y el próximo domingo, en verdad, a ver si es algo, porque en realidad estamos en pérdida. Sí, mire, como se podrá dar cuenta, aquí estamos de un grupo bastante inconforme, ya continuo con una persona más. La inversión es grande la cual hacemos y aquí nos explotan en realidad. Hay este señor que dice ser nuestro representante, pero no es así. Eso es todo con una primera entrevista, ya le envío como unas tres más que pueda hacer, o las que pueda hacer, ya las envío más tarde.